¿Qué es la LECOI? La LECOI no es un fin, sino un medio. Y que sea parte de un proceso en el que sea una red presente en todo el territorio español con participantes de todos lados. Para conocer y conocernos entre nosotros, entre los jóvenes de España, que compartimos esta motivación y esta causa, y crear sinergias entre miembros, entre participantes, que representan a su vez diferentes comunidades y colectivos y grupos en el territorio español. Esa sería la primera. La segunda, como dijimos, formalizar una propuesta de la juventud nacional. Yo tengo esperanza de que haya un cambio juvenil pronto y creo que somos parte de él.